Solo un suspiro que nos asegure el arma Que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre Si hay un abismo entre tú y yo No tengas miedo de perderme No dejaré que nadie intente arrebatarme Esta vida contigo Amor que duele, amor que mata, amor Que siente, que no engaña aunque miente Desafiando al destino Amor que vive, amor que ama, amor que quiere Este amor no se muere Aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte